si un día vas andando por la playa te podrías encontrar con una pepita de oro, una secreción producida por un animal, a esa extraña pieza con apariencia rocosa se le llama ámbar gris, por lo que aprendamos que es, estás en city animal, un canal de youtube donde conocerás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, comencemos con el vídeo. este oro flotante es una substancia producida por uno de los animales más grandes del mundo, los cachalotes, principalmente y otros cetáceos, que tienen como alimentación el consumo de cefalópodos, sobre todo calamares, ya que ellos cuentan con un pico en su aparato bucal muy rígido, sobre todo el calamar gigante, ya que es una porción sumamente grande, estos al consumirlos y deglutirlos pasan por el tracto digestivo, pero al ser sumamente duro, estos tienden a atorarse, sobre todo en sus intestinos, para facilitar su tránsito, la vesícula biliar libera ciertas secreciones que envuelven esos picos, para que continúen su tránsito y sean defecados, ya que su sistema digestivo no tiene la capacidad de descomponerlos con el fin de obtener nutrientes, siendo una de las teorías más aceptadas, ya que por las dimensiones de estos animales y su vasto territorio es muy difícil estudiarlos, además de que los calamares, sobre todo los gigantes, son habitantes de las profundidades del océano, sumado de que no es tan común que se coman el pico del calamar, por lo que es un evento muy raro que sucede, ya expulsado de su organismo, cosa que tiende a crear controversia, ya que no se sabe si lo rejurgitan o lo defecan, simplemente porque no se ha visto como lo expulsan, entonces como se sabe que ellos son los que la producen, bueno estos restos se han encontrado en los cadáveres de los grandes cachalotes, ya que está fuera del organismo es un objeto sólido con una capa acerosa, muy similar a una roca, la cual flota por la superficie del mar y queda depositada en las orillas de las playas, es sumamente raro encontrarlo, ya que es un proceso con muchas variables para que las produzcan los cetáceos, sumado a que estos han ido disminuyendo en cuanto a su población, esto ha limitado mucho su presencia, el lugar donde más se han encontrado estos desechos es en el callo ambergris, una isla cercana a belice y a yucatán en méxico. este desecho que podrías considerar como lo que es, esconde muchas cualidades, al principio se utilizaba con diferentes fines, desde un amuleto para alejar la peste, hasta para su utilización en la cocina, obvio no podemos olvidar sus propiedades medicinales con dudosa acción, pero en la actualidad se busca con otro fin, para empezar este tiene un olor muy fuerte, muchos lo comentan como un olor marino, el cual se derrite unos 60 grados centígrados formando un líquido aceitoso de color amarillento, el cual tiene la condición de que no se evapora, al ser un olor particular que puede ser despedido por mucho tiempo, es muy utilizado, buscado y cotizado por la industria que elabora perfumes, esta condición se da por un terpenoide, que al oxidarse despide pequeños compuestos químicos volátiles y muy aromáticos llamado ambróxido, por lo que al tener contacto con el aire producirá más olor, siendo uno de los principales principios de los perfumes que utilizan las personas, ya que buscan un olor que dure por un gran tiempo, donde solo se requiere muy poca cantidad de ámbar gris para volver esa esencia en algo duradero, se ha implementado un ambróxido sintético, pero los expertos resaltan que no es igual, al ser un material sumamente escaso y cotizado, es una mina de oro para quien lo encuentra, por lo general estas llegan a pesar unos 15 gramos y un kilogramo de este desecho puede alcanzar un valor de 37.500 dólares, de hecho unos pescadores encontraron unos 80 kilogramos flotando en el mar, y se calculó que tendría un costo de casi 3 millones de dólares, lo que causaría que esas personas tuvieran resuelta la vida en el aspecto económico. pero no es tan fácil, en algunos países como en estados unidos y australia, es ilegal la posesión y comercialización, ya que por esas sumas las personas podrían recurrir a cazar a estos animales que se encuentran en un estado muy precario, aun con esto los cites no lo consideran como una parte o derivado de una especie, por lo que estaría en un área gris al ser visto como un desecho. una secreción que puede volver loca a toda una industria, que uno al ir a la playa puedes volverte rico, quien diría que una popo puede hacer eso, un desecho que produce un animal, eso es el ámbar gris, si te gusto el vídeo aquí podrás conocer a los cachalotes, en esta parte verás nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pasate a mi canal citygamer donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.